Hola, ¿qué tal? Bien, en este vídeo vamos a ver la ley de Doulon y Petit, que nos habla del calor específico molar a volúmenes constantes para un sólido. Vamos a modelizar los átomos que componen el sólido como una serie de esferas unidas por muelles a esferas vecinas, ¿de acuerdo? Y vamos a ser capaces de obtener el calor específico. Bien, vamos a la pizarra digital. Aquí en la pizarra digital vamos a empezar este tema de la ley de Doulon y Petit. Recordemos que para un gas monoatómico, la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 3 medios de R. Es decir, vamos a pensar un poco lo que es esto, es si yo tengo un cilindro y tengo un gas dentro formado por partículas que se mueven a una cierta velocidad, el volumen es constante, el cilindro no le cambio el volumen y sin embargo puedo ser capaz de introducir, calentarlo, introducir la energía, introducirle calor, añadirle calor. Bien, sin aumentar el volumen. Pues bien, la capacidad calorífica para el gas monoatómico era 3 medios de R y este 3 de aquí tenía mucho que ver con que existían tres grados de libertad para la velocidad en el espacio tridimensional Vx, Vi y Vz para las partículas. Eso era lo que nos garantizaba el teorema de equipartición de la energía, que decía que la energía cinética traslacional, debido a la traslación, pues la podemos escribir como 3 medios en el número de partículas, K sub es la constante de Boltzmann y T la temperatura, que era igual a 3 medios en el número de moles, R la constante de gases perfectos y T la temperatura. Recordemos que esto lo podemos siempre reemplazar, de acuerdo? Bien, si añadíamos lo siguiente, si añadíamos que el gas estaba formado por paredes de moléculas, gas diatómico, por ejemplo helio, perdón, helio no, hidrógeno, cualquier otro tipo de gas diatómico, estas moléculas podían, ofrecían, aparte de la traslación, de moverse y tener una velocidad en X, en Y y en Z, tenían la posibilidad de girar sobre sí misma, entonces si yo tengo dos moléculas unidas, pues puedo encontrarme con que las moléculas pueden girar, por ejemplo, en este sentido, una alrededor de la otra, si coloco, pues no sé, es aquí, X y Z, y también pueden girar, vamos a cambiar el color para que se vea un poco mejor, en este otro sentido, así y así, de acuerdo? Hay dos grados de libertad, el tercer grado de libertad que sería el giro, cambiamos el color para ayudar, así, pues no tiene momento de inercia, entonces no afecta, demasiado desde el punto de vista de, de la energía y entonces, lo que sucedía con los diatómicos, que es, yo tengo un recipiente, tengo, las partículas van de dos en dos, y se va moviendo, pues con unas velocidades, pues totalmente aleatorias, y entonces, caliento el recipiente, pues el calor específico, a volumen constante, el recipiente no, no cambió el tamaño, no cambió el volumen, me salía 5 medios de R, y observen que el 5 medios, este 5 medios de aquí, contrasta, con el 3 medios que habíamos visto antes, de acuerdo? Y la diferencia, ¿por qué 3 medios y 5 medios? Bien, la diferencia, es que había que añadirle, que añadirle, dos grados de libertad, es decir, 5 es igual a 3 más, 2, 3, de las velocidades, las mismas que el monoatómico, y 2 de las rotaciones, aquí hay 2 grados de libertad, ¿vale? 2 grados de libertad, del I, uy, esto me está saliendo bien, aquí es la mejor, libertad, entonces eran 3 más 2, ¿de acuerdo? Estas de aquí, pues, producían extrazos, entonces por eso valía 5 medios de R, pues bien, ahora tenemos el sólido, que la idea es que yo tengo un sólido, un trozo de material que no es un caje encerrado, sino un trozo de material sólido, formado por átomos, unidos unos a otros, en una estructura, y ahora, yo a este material sólido, le, que no cambio el volumen, le suministro calor, le suministro calor, y voy a tener una capacidad calorífica a volumen constante, ¿de acuerdo? Y la idea es, ¿qué vale esto? ¿cuánto vale esto? Eso es lo que me estoy planteando ahora. Bien, pues, el modelo que vamos a hacer, es la, lo que se establece en la ley de Doulon y Petit, que es que vamos a suponer que el átomo está unido a sus vecinos con un muelle, hay una energía vibracional extra. Si cada átomo está unido a sus vecinos con un muelle, primero lo vamos a considerar el caso monodimensional, ¿de acuerdo? El más sencillo. Entonces, en el caso monodimensional, nos encontramos con que cada átomo puede oscilar de su posición, ¿de acuerdo? Cada átomo puede oscilar de su posición. Entonces, claro, aquí nos vamos a encontrar que la energía en una dimensión va a ser la energía cinética, vamos a poner Vx, vamos a decir que este es el eje X, va a ser la energía cinética, más la energía potencial elástica, que recordemos que es un medio de Kx cuadrado, ¿de acuerdo? Esto sería la energía potencial vibracional, la energía potencial elástica, según la ley de Hooke. Energía potencial vibracional Vx, vamos a poner esto mejor Bien, pues entonces lo que me voy a encontrar es lo siguiente Resulta que la energía interna, recordemos que cada grado, cada velocidad nos daba El famoso, un medio de la constante de Boltzmann, de T, de energía Entonces, el, por ejemplo, en el Monoatómico Vamos a repasarlo a esto, que es interesante En el gas monatómico Teníamos que la energía interna, o la energía cinética Traslacional, que es lo mismo Porque no hay ningún tipo de rotación Si no solo las moléculas pueden trasladarse y golpearse Pues, nos encontramos lo siguiente, que eran 3 grados de libertad en el número de moléculas Y un medio de K sub B, T ¿De acuerdo? Es decir, esto era Los 3 grados de libertad en la velocidad Vx, Vy y Vz Y en el número de partículas Entonces La energía interna Me quedaba como 3 medios de N K sub B Por T Que es igual a Que esto lo podemos hacer siempre 3 medios de Número de moles Por R Por T De aquí Pues Bien Si yo ahora Esto de aquí Recordemos la fórmula Que la capacidad calorífica El calor específico A volumen constante Es 1 partido Por N Por la derivada con respecto a la temperatura De la energía interna Pues si yo sustituyo Me queda Esto es la derivada con respecto a la temperatura De 3 medios De N por R Por T Y al derivar con respecto a la temperatura Pues me queda 3 medios de NR La derivada es muy sencilla 3 medios De NR Se me va el número de moles Y Me queda el 3 medios de R Es decir que es el dato experimental ¿De acuerdo? Bien Ahora lo que tenemos que hacer es Razonar Análogamente Para un sólido Para obtener la ley de Doulon y Petit Pues para un sólido Me encuentro Que cada bola Puede moverse Vibrar En Tres Direcciones Posibles ¿Vale? Y también Tiene velocidad y energía potencial En tres Direcciones posibles Tenemos El eje X El eje Y Y el eje Z Entonces La energía interna De nuestro sistema Será Tres veces Por el número De átomos Que tiene la red Y cada uno aporta De un medio De K sub B Por T Y este 3 Es la velocidad Que claro Se está moviendo En X En Y Y en Z Más La energía Esta sería La energía Translacional Pero recordemos Que lo habíamos visto Aquí arriba Que teníamos También Tenemos una Translacional Y teníamos una Energía potencial Vibracional Pues que hay Tres muelles En las tres direcciones Del espacio Entonces Habrá que poner Aquí Otros Uy Perdón 3N Por Un medio De K sub B T ¿Vale? Estos son Para hacer un dibujo Para que Ayudar un poco A comprender Los muelles En las tres direcciones Del espacio De acuerdo Que también Pues son Es otros tres Que hay aquí Entonces al final Nos queda Que para un sólido La energía interna Es 6N De un medio Número de partículas K sub B Por T Que es Vamos a cambiar El color aquí Para que se quede Un poco mejor 3N K sub B Por T Pues bien Si quisiera calcular Ahora El calor específico Molar A volumen constante Vuelvo usar La fórmula 1 partido por N El número de moles Derivada Con respecto A la temperatura De la energía interna De la energía interna Del sólido Pues bien Si hago eso Me sale 1 partido por N La derivada Con respecto A la temperatura De 3N K sub B Por T Y esto es 1 partido por N 3N K sub B De acuerdo Perdón Perdón NK sub B Lo puedo siempre Sustituir por N R Que se me había olvidado Bien Y se me va el N Y me va a quedar 3R De acuerdo Me va a quedar 3R Entonces El calor específico A volumen constante Para un sólido Vamos a ponerlo así Esta es la famosa Ley de Doulon Y Petit Es 3 veces La constante De los gases Perfectos Vale Entonces Tenemos obtenido Lo siguiente Para el monoatómico 3 medios de R Es por los grados De libertad Por el teorema De partición De la energía Termodinámico Y para el diatómico Que puede girar Sobre sí mismo Vamos a cambiar Esto de aquí Para el diatómico 5 medios de R Y para el sólido Pues tenemos Este de aquí Que es el 3R De acuerdo Entonces claro Si uno se plantea Esto Si Lo que hiciéramos Obtener O verificar Experimentalmente Sabemos que La R En el sistema Internacional Es 8,31 Julio Partido por Mol Kelvin Entonces 3R Es aproximadamente 25 Julio Mol Por Kelvin Entonces Que es la manera Que es la manera Que tiene Un sólido De absorber Energía Para aumentar La temperatura Entonces Si yo calculo La capacidad Para un sólido A volumen La capacidad Calorífica Volumen Constante En julio Mol Kelvin Y lo Represento Frente A la temperatura Por ejemplo Pongo 100 La temperatura En Kelvin 100 Kelvin 200 Kelvin 300 Kelvin Si ahora Por ejemplo Coloco Un cristal De los más puros Que podemos Usar En este caso Suelen ser Los Semiconductores Pues Encontramos Por ejemplo Alrededor De los 200 Se estabiliza Y este sería Por ejemplo El silicio También podemos Usar otro Que también Se puede Conseguir Con mucha pureza El germano De acuerdo Y entonces Todo esto Lo estamos Encontrando A Vamos a poner Aquí A unos 20 Unos 25 Julios Mol Kelvin Aproximadamente Vale Queda muy Parecido 25 Julios Mol Kelvin Quiere decir Que pasada Una temperatura Por encima De los 200 Kelvin Pues Se estabiliza Y Los sólidos Tienen Todos La misma La misma El mismo Calor Específico Molar De acuerdo El mismo Calor Específico Molar Calor O capacidad Calorífica Específico Molar Por unidad De mol De acuerdo Bien Pues nada Esto ya Lo dejamos por ahí De acuerdo De acuerdo Gracias.